Debía ser una jornada de celebración, en lugar de eso saltaron las pedradas. De la alegría por el derrocamiento de Hosni Mubarak, pasaron muchos egipcios a la decepción, dos años después. Vuelven a manifestarse en la plaza de Tahrir al grito de libertad, libertad. No se cumplieron las promesas de la revolución. Reina la injusticia y la constitución no representa a todos los egipcios. Los manifestantes se sienten traicionados por los hermanos musulmanes. La nueva constitución lleva el sello islámico. Es una democracia solo de apariencia, denuncian los opositores a Mohammed Mursi. El presidente había garantizado que las fuerzas de seguridad no tomarían la plaza de Tahrir y llamado a los egipcios a comportarse pacíficamente. Pero los manifestantes no quieren ceder. Permanecerán acampados en la plaza de Tahrir. Dos años después de las revueltas, en Egipto sigue sin haberse restablecido la calma.